Alguien tenía que decir esta verdad y esta vez voy a ser yo Porque además de preocuparnos por una rutina de skin care super completa También debemos hacerlo por los accesorios Y estoy hablando de accesorios de make up Y es esta chuladita de por acá Vean que bonito kit, está super completo y práctico Número uno, una super cosmetiquera Tenemos una brocha que yo en particular la voy a utilizar para el blush Una esponjita super práctica para aplicarnos la base de maquillaje Un enchinador que es un básico que siempre vamos a traer en la cosmetiquera Y el set de estas dos pinzas para depilar Que tiene una terminación más en punta que nos sirve para los pelitos enterrados Y esta de por acá es para hacerte una depilación normal de tu ceja Está muy completo y me gusta porque trae lo básico que es para aplicarte una base, un polvo Para tener el mantenimiento de tus cejas y para siempre tener tus pesañitas bien enchinadas Si también quieres tener este set de accesorios Yo te recomiendo que vayas ya a la página de GOV Porque ahí lo vas a encontrar Me encantó y se lo super recomiendo Está muy práctico